Porque quiero, volviendo después del paseíto que me dio. Gracias Esteban por estar ahí a pie del cañón. Y como siempre antes de invitarlos a la charla de hoy, y antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a lo que hay esta semana, es una semana de esas que hacemos nosotros a veces intensivas, por el asunto de que aparece alguien ahí con muchas ganas, o que está de paso por la ciudad y no hay tiempo, entonces lo embutimos ahí en la semana para que comparta lo que quiere. Entonces mañana hay sesión de lo de Porque Quiero, y viene un ciudadano a pie, que es Mauricio Espina, con La Paz Porque Quiero. Él quería hablar, aunque ahorita la cosa se complicó más de lo que estaba cuando él quería la paz. Pues él quiere hablar de todo ese tema y seguramente lo nuevo que ha sucedido será tema de conversación el día de mañana. Entonces La Paz Porque Quiero, Mauricio Espina, ciudadano a pie. Bien, y el día jueves viene, yo te escuché, porque yo tenía un dato anterior, entonces te escuché en la charla, él es jefe de qué, en el planetario, yo tengo jefe de astronomía, es el director científico, el planetario, yo lo tengo mal acá porque tenía un dato viejo y él me lo mandó, es un gran amigo de nosotros de la Universidad, que es Carlos Augusto Molina, con, ahí viene la ola gravitacional, eso es el día jueves. Bueno, sin más entonces dejarlos con Marcela Fernández. Ah, otra cosita, pasan los dos tarritos los que no saben, uno es el aporte voluntario, el otro son calcomenías para que ustedes se lleven. Y bueno, viene Marcela Fernández, por segunda vez la vez pasada, fue un paso fugaz por lo de Porque Quiero, con cómo encontrar tu estado de flow. Muchas gracias por estar acá y un aplauso para ellos. No, gracias a ustedes, hoy vamos a hablar de flow, y no sé si saben, pero aplaudir, empezamos con flow, porque cada vez que aplaudimos, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro a través de nuestras palmas de las manos que activan la serotonina, y la serotonina es uno de los cuatro neuroquímicos que nos hacen ser más felices, o sea que una de las primeras maneras de encontrar el flow es aplaudir, si están en el tráfico o quieren empezar un buen día, pueden aplaudir. Entonces yo hoy, digamos que los voy a, la pregunta que vamos a intentar responder es qué es lo que los hace estar a ustedes en estado de flow. Y para eso yo los voy a llevar por un viaje exterior, en diferentes momentos de mi vida, viajando, que es parte de mi flow, para que active un viaje interior en sus almas. Entonces realmente cuando crean que es sobre mi historia, es simplemente un espejo, para que ustedes hagan un compás y busquen esos momentos en su alma, en su vida, en su pasado. Entonces para entrar un poquito más en materia, en lo que es el flow, es un estado psicológico, no es el flow del reggaetón que tanto vimos en Medellín, ni me lo inventé yo. Es creado por Mijaili Shishamahali, él empezó a investigar artistas y atletas de alto rendimiento, porque se daba cuenta que entraban en un estado óptimo de conciencia, como en un trance, como en un estado de éxtasis. Encontraban su elemento, su medio, y muchas veces no importaba si estaban cansados, quebrados, con hambre, con sueño, iban a seguir haciendo lo que hacen, porque están en su estado de flow. Para muchos de ellos, sobre todo atletas de alto rendimiento, el flow significa también sobrevivir. Si un alpinista está en la parte máxima, escalando la montaña, y se acuerda que tiene que pagar las deudas, seguramente va a perder su flow y se va a morir. Entonces, yo al inspirarme en su teoría, dije, ¿por qué, como una persona normal de la vida cotidiana, puede encontrar su flow? Porque al final sí es de sobrevivir. O sea, encontrar nuestro flow es encontrar nuestro propósito, nuestro sentido, es cuando nuestro sueño, nuestros objetivos se alinean. Entonces, ese es el viaje que vamos a hacer hoy. Y para empezar, les quiero preguntar, o pedir que compartan con la persona del lado, ¿cuál creen que es su estado de flow hoy? Y como es la primera vez que oyen de pronto el concepto del flow, si no saben responder esa pregunta, que se vayan a la pregunta de cuál es su sueño el día de hoy. Porque el flow y los sueños están muy relacionados. Pero como somos adultos y como la vida convencional a veces nos hace olvidar que los sueños son importantes y no tienen tampoco una respuesta a eso, piensen cuál era su sueño cuando eran chiquitos. Tienen tres opciones para responder. La que prefieran, primero uno, después el otro y ya seguimos hablando de flow. Bueno, entonces conversen con la persona del lado, la conozcan o no, para activar un poquito el flow en el espacio. ¿Cuál es su estado de flow? Como que no lo está diciendo ahí. Eso es, en una pequeña medida. ¿Pueden compartir el flow? ¿Aquí pueden compartir el flow? Compártan el flow aquí. ¿Ole? Si. ¿Ole. ¿Aquí? ¡Ajá! Cada vez, con mayor medida, pues, porque cuando se te cruzan... Si no han cambiado, pueden ir cambiando de persona. Yo pienso que lo mío va a ser ese parche de lavado. Que más parche. ¿Lleno o qué? ¿Lleno o qué? ¿Lleno o no? El que lo tengo así presente es de parte. ¿Ya está despesando? ¿Así? Sí, pero ya está despesando. No, no. Discusión la... Discusión la sobre... No, no. Ninguno o no. Si no está despesando, no. Sí, eso está despesando. Sí, no. No. Nada, mucha, ni nada. No, no. Sí, sí. Bueno, y entonces, eso pasa... Cuando nos empezamos a preguntar cuál es nuestro estado de flow, las conversaciones fluyen y podríamos quedarnos muchas horas hablando de eso Pero yo hoy les voy a contar una historia no convencional y por eso les tengo una invitación especial y es que se quiten los zapatos Si quieren, porque aunque quitarnos los zapatos parece un acto muy banal, realmente es un acto que está cargado y significado Aparte de que nos hacemos cómodos y como en casa, los budistas se quitan los zapatos antes de entrar a un templo Los niños por lo general se quitan los zapatos cuando quieren jugar Y hay algunas culturas que le piden a sus huéspedes que se quiten los zapatos antes de entrar a su hogar para dejar afuera las malas energías Hoy nosotros también nos quitamos los zapatos para hacer de este como un lugar donde podamos ser como niños para que sea como un espacio sagrado Y también porque es una manera de dejar huella Amalia Erhard fue la primera mujer aviadora que quiso recorrer el mundo Y ella visitó Myanmar, Birmania, Burma Y había una ley en ese momento que habían impuesto los británicos, estaban bajo invasión británica Y la ley era que ningún extranjero podía quitarse los zapatos antes de entrar a un templo budista Lo cual era una ofensa increíble para la cultura local siendo mayormente budista Amalia Erhard lo primero que hizo al bajarse del avión fue visitar un templo budista y quitarse los zapatos en rebeldía ante la ley Y ese pequeño acto disruptivo permitió un diálogo entre ambos países que igual fue muy complejo Myanmar es un país que hasta hace poco está abierto al turismo Entonces la idea de hoy es entender como con nuestro flow podemos dejar huella con actos tan pequeños como quitarnos los zapatos Entonces les dije que vamos a ir por diferentes momentos El primer premomento es preguntarnos en nuestra vida cuáles son esos objetos cargados de valor Objetos cargados de significado Y para eso les presento a Pierre Antoine Él es un niño de 13 años, es el protagonista de una novela que se llama Nada Escrita por Jane Teller que primero fue censurada, la novela fue censurada en los países nórdicos porque incitaba al suicidio Ya van a ver por qué Y ahora es lectura, después de un año, es lectura obligatoria en los países Entonces pasó de ser censurada a lectura obligatoria Pierre Antoine decide que la vida no tiene ningún significado Que la vida vale nada y como vale nada va a montarse en un ciruelo a un árbol a ver la vida pasar Porque no tiene significado Sus amigos, como en desacuerdo entre su actitud, deciden crear lo que ellos llaman un montón de significado Y cada quien va a poner a través de un objeto lo que representa su flow Lo que representa el significado de la vida Entonces el guitarrista va a poner la guitarra La que es amante de la moda también se va a quitar los zapatos y pone sus mejores tacones El que es católico pone su crucifijo Cada uno de sus amigos se iba a poner ese objeto cargado de valor La idea era que Pierre Antoine también pudiera darse cuenta Que lo que necesitaba de pronto era encontrar su flow No les voy a dañar la novela Pero pues yo estaba en un momento de mi vida en el que estaba como en ese árbol, en ese ciruelo Había pasado por tres universidades en tres ciudades diferentes Y me di cuenta en la universidad en la que soñaba estar Que no quería una vida lineal Y que no quería que un título definiera quién era yo como persona Ese título me iba a dar un trabajo Que me iba a asegurar un salario Que me iba a hacer feliz supuestamente Yo realmente lo que quería era aprender viajando Usar el mundo como salón de clases Pero no sabía cómo No quería hacer una mochilera que me iba por el mundo Yo quería crear un impacto a través del viaje No sabía cómo Pero sí empecé a investigar Cuál era la nueva visión de la educación No creía que era la única persona que se sentía atrapada en un modelo lineal Apareció entonces el término de la educación alternativa Me puse religiosamente pues como a investigar qué estaba pasando en términos de educación Digamos que decidí crear un documental que se llamaba EduAction Y la idea era buscar diferentes programas de educación alternativa alrededor del mundo Para mostrarle a gente que como yo quería quitarse los zapatos metafóricamente En un mundo que constantemente nos invita a estar con los zapatos puestos Que si había opciones, que si había alternativas Entonces mi objeto cargado de valor en ese momento de turbulencia o de crisis Porque pasé, obviamente estaba rompiendo un paradigma Es una crisis emocional, existencial Ya no te levantas a clase y a ni a dar un examen Sino que tu vida se convierte un poquito más En inglés se llama self-directed learner Autoaprendizaje dirigido Tú aprendes no como autodidacta necesariamente Sino que tienes un objetivo detrás de lo que quieres aprender Entonces mi objeto cargado de valor fue una agenda En la que le pedí a todas las personas que me vieron en ese proceso de discernimiento De toma de decisión Como palabras de ánimo de por qué había tomado esa decisión Para cuando tuviera dudas, obstáculos pudiera volver a esas páginas Y también para mostrarle a mis papás Por qué las personas me habían apoyado tomando la decisión Después de ese momento participé en un programa En el que podíamos viajar tres meses por el sudeste asiático Y ahí viene nuestro primer momento Se llama, es el momento fracaso Viajábamos tres meses al sudeste asiático Pasó el tifón Yolanda No sé si se acuerdan, fue en Filipinas Es el tifón más fuerte que ha azotado la tierra Y para nosotros no tenía sentido viajar por el sudeste asiático Cuando había un desastre natural tan grande ¿Pero es el mismo ambiente que vas a entrar a salir hasta que lo subiera a ver? Ya se va a unir, es diferente Ya se va a unir, ahorita se lo va a saber Entonces creamos una plataforma que se llamaba Philippine Now Y era una plataforma de donación Donde las personas podían donar dinero Para nosotros con ese dinero construir casas Reconstruir colegios, kits escolares, ropa Fue un absoluto fracaso En el primer mes no teníamos ni un solo peso No teníamos donaciones Decidimos seguir con la idea de ir a ayudar Y hicimos un plan B Eran tarjetas en las que en más de 24 horas Íbamos a repartir en todos los aeropuertos Y en todos los aviones Pidiéndole a las personas Pues que era de carácter urgente Que sintieran compasión Y que nosotros pudiéramos llegar a Manila Con el dinero Aterrizamos en Manila y no teníamos ni un solo peso Ahí nos dimos cuenta que no era nuestro dinero Sino nuestra presencia El que iba a transformar la vida de las personas que íbamos a visitar Fuimos a comunidades muy lejanas Ni siquiera hablaban tagalo Que es el idioma oficial Y obviamente pues llegaron este grupo de extranjeros Una colombiana, un alemán Llenos de niños Y no sabíamos hablar su lenguaje Entonces usamos el lenguaje de los niños Que es el lenguaje del baile y del canto Entonces para encontrar el flow Yo les pido que separen Que sean niños de Filipinas en este momento Que se les olvide que son adultos Que tienen una idea de ridículo Y todo lo demás Son niños de Filipinas Y que repitan después de mil Acuérdense que son niños de Filipinas Bueno, atención Pero con el niño interior que se quitó los zapatos Con cara, listo Atención Atención Concentración Concentración Manos al frente Pulgares arriba Codos atrás Pies de pingüino Jola de pato Estatura de enano Estatura de enano Lengua afuera Lengua afuera Ya se pueden sentar como ustedes mismos Y eso pasó Los niños se reconectaron Y encontraron su flow Las caras que estaban tristes y desconfianas Se llenaron de alegría Les dimos una hoja de papel Les pedimos que en esa hoja Pusieran su momento de dolor Su catarsis Habían perdido todo Muchos habían perdido sus familiares era un paisaje absolutamente gris, había barcos que habían invadido sus casas y en esa hoja hicieron una catarsis pero les dijimos que por el otro lado de la hoja, trasmaran sus sueños, dibujaran que querían ser cuando fueran grandes como querían ver ese lugar, obviamente las familias empezaron a venir y ese espacio se empezó a llenar en un espacio de esperanza les dijimos que cogieran esos sueños, esos atragos, esos momentos de dolor, los cogieran en sus manos, los tiraran al piso saltaran en ellos y les dijera fuera, fuera, fuera y aunque ese fuera para ellos fue metafórico si fue una oportunidad de dejar ir lo que había pasado, le preguntamos a uno de los militares como se decía héroe en su idioma y él nos dijo Bayani y cantábamos una canción que era I'm not a chicken, I'm not a chicken, I am Bayani, I am Bayani y por primera vez niños que habían sido víctimas, sobrevivientes, que habían estado en todos los periódicos del mundo se convirtieron en héroes de su propia realidad y estábamos en un momento fracaso, acuérdense que no teníamos el dinero esto era un aparente fracaso y ahorita se van a dar cuenta si fue o no fue un momento fracaso entonces dejamos el momento fracaso a un lado y digamos que volvemos a otro momento que es el momento de despertar el momento de despertar es como un antes y un después en nuestras vidas, es algo que nos acude, es algo que vivimos que no nos permite ser las mismas personas, en mi caso ese momento fue acá en Medellín cuando tenía 15 años los momentos no son cronológicos para que no empiecen a decir pero bueno participé en un programa que se llama Lazos por Colombia, trabajamos con los desmovilizados en el momento en el que existía paz y reconciliación, dándoles una segunda oportunidad a los desmovilizados muchos de ellos tomaron la opción de la guerra, mañana es lo de la paz, porque no había oportunidades del Estado a los 10, 12 años su oportunidad era ir a la guerra y muchos no sabían ni siquiera leer y escribir entonces nosotros todos los sábados íbamos a diferentes barrios violentos de la ciudad muchos más de una o dos horas de acá del poblado y trabajábamos con los desmovilizados pero también con los niños para borrar el imaginario de violencia que había en sus mentes que ellos no quisieran ser el capo, el dealer, el malo, ni siquiera el policía sino el profesor, el médico y que la generación que se había perdido antes de ellos se pudiera recuperar para mí ese fue un momento de despertar porque me permitió conocer una Medellín que no sabía que existía no sabía que sus lugares podían ser también llamados Medellín, para mí Medellín era este y por otro lado me dio la oportunidad de darme cuenta que las primeras páginas de los periódicos si se pueden cambiar con acciones tan pequeñas como levantarse temprano los sábados o comprometerse 8 sábados con una causa, entonces ese fue mi momento de despertar y bueno pues ese fue el asos y la idea es que ustedes mientras yo les cuento mis momentos pueden pensar cuál ha sido su momento de fracaso, cuál ha sido su momento de despertar el fracaso todavía se los tengo en dévida porque falta contarles una parte de la historia y bueno ese momento fracaso nos lleva a un momento que es el momento regalo digamos que nuestra vida o encontrar nuestro flow es un regalo, cuando encontramos ese flow encontramos más un propósito, pero ese momento regalo también viene asociado a un momento gratitud ¿cierto? yo les conté que había pasado por una crisis emocional muy fuerte, para mí, yo desde la universidad en España me vine a Colombia, un poquito pues como para contarle a mis papás, para entender qué había pasado y pues porque estaba en una incertidumbre muy fuerte aunque había aplicado diferentes programas de educación alternativa para mí había días que eran un túnel negro, de verdad yo no quería levantarme de mi cama siempre había sido una persona muy alegre, a veces no, pues como que no tenía la sonrisa que siempre tenía me metía a cursos de magia porque creía que me estaba faltando magia en la vida me metía a cursos de saxofón para ver si de pronto aprendía un nuevo idioma aunque la música no era mi idioma, después de dos años de tocarlo ni siquiera de leer el pentagrama pero no toco y yo sabía que en esa crisis emocional yo no quería pastillas antidepresivas no creía que tenía problemas, yo sabía que era la vida me estaba enseñando a crecer y que había tomado una decisión muy radical y muy disruptiva entonces venía mi cumpleaños y yo no quería pasar mi cumpleaños como down, como en modo existencial y le pedí a las personas que el día de mi cumpleaños me regalaran en lugar de feliz cumpleaños normal me regalaran anécdotas, historias, recuerdos que habíamos compartido juntos ellos no sabían que yo estaba en un momento en un ciruelo y que estaba reconstruyendo un montón de significado pero todo ese día las personas me regalaron fotos, videos y me ayudaron como a reconstruir el significado yo estaba con mis papás, estábamos viajando pues como por pueblitos y todo ese día también obviamente compartí con ellos lo que había sido mi vida llegamos a un hotel, ya no podíamos seguir como compartiendo los momentos pero mi mamá me regaló una canción, se llama Brindis de Thalía, no sé si la han oído pero esa canción se convirtió como en un himno para mí la canción aparte de que dice como que límpiate las lágrimas y sigue tiene como dos lados y es porque los días se nos van y yo sentía eso, que los días se me estaban yendo como en el existencialismo y en la crisis que era muy importante vivir pero que había que sanar y por los días por venir entonces me enfoqué en eso, por los días por venir y para mí ese cumpleaños fue como un momento de sanación y de dejar ir así como los niños de Filipinas después de ese cumpleaños pues obviamente pasaron muchas cosas pero volví al año siguiente otra vez iba a ser mi cumpleaños obviamente como todos los años y pues como en modo de celebración le pedí a las personas una semana antes que me regalaran una hora de su tiempo y en esa hora de su tiempo yo quería hacer el prototipo de una charla yo quería ser speaker, quería contar mi historia quería contarles qué había pasado después de haber dejado la universidad ese día fueron más de 80 personas y desde ese día hasta el día de hoy estoy dando charlas en diferentes espacios, de diferentes formatos, en diferentes maneras y un año después dos meses antes de que fuera mi cumpleaños recibo una llamada me dicen que quieren que comparta mi historia en TED obviamente TED para las personas que sueñan ser speaker es como la plataforma ideal y estuve dando la charla el día de mi cumpleaños entonces no se los cuento por qué es TED y por qué es vanidad y por qué es ego y por qué todos hacemos no, muchas personas deberían estar en TED y nunca van a estar y esto es mejor lo doy porque quiero es el mejor TED que puede haber se los cuento porque ese es el momento gratitud la vida nos paga con gratitud cuando sin saber para dónde vamos empezamos un camino y emprendemos y pedimos ayuda y nos bajamos del ciruelo y buscamos el flow y buscamos significado esa es la verdadera búsqueda como del flow y por eso el momento regalo perdón, el momento gratitud y viene otro momento que es ya vas a ir respondiendo a la pregunta yo ya había estado aquí en un momento que yo llamo el momento Eurek entonces en ese momento también de crisis les conté que quería viajar que no sabía cómo y aparece una competencia que se llama Your Big Year en medio de un bar yo estaba conversando con un amigo empezamos hablando de literatura él terminó leyéndose un libro infantil rápido en el bar y él me dice tu talento pues tu pasión es la literatura y yo le dije no, mi pasión es viajar pero estoy buscando la manera de hacerlo sostenible y que cree impacto y él me dijo tienes que conocer Your Big Year es una competencia un colombiano participó el año pasado quedó de segundo y la idea es viajar todo un año alrededor del mundo pero para eso había que competir con más de 60 mil personas de diferentes países cumplir varios retos yo los mismos meses de la crisis me sumergí en esa competencia y para antes de llegar a los 12 finalistas teníamos que preguntarle a líderes del mundo que admiráramos cuál había sido su gran año entonces yo entrevisté pues a muchas personas aquí estuve contándoles algunas de las formas que había entrevistado como todo el camino por el que había pasado pero en ese momento yo no conocía a Guy Kawasaki no sé si lo conocen no es el de las motos Kawasaki es un gurú en emprendimiento en innovación best seller creatividad super speaker obviamente yo no sabía quién era pero había acabado de hablar y yo dije este me va a dar muchísimos puntos mano derecha de Steve Jobs me metí tras bambalinas de un evento y le pregunté cuál ha sido tu gran año y él responde que su gran año ha sido el nacimiento de su hijo porque cuando nació su hijo cambió su perspectiva cambió su mundo cambió todo y que ese había sido su gran año en 1994 entonces le pregunto en ese mismo momento que si su gran año en términos de viaje podría ser viajar todo un año alrededor del mundo y él me responde voy a ser muy honesto contigo pero si pudiera escoger un gran año sería no montarme en un avión durante todo un año viajo tanto que si pudiera no viajar sería mi gran año entonces yo me quedé como y él responde pues con una sonrisa súper feliz y me quedé como ya no voy a ganar o sea me acaba de destruir el el momento ahí te lo pongo entonces después digo no momento eureka no él no me acaba él no me destruyó mi sueño no me destruyó mi flow ¿qué pasa? su flow su gran año es estar con su hijo por eso es que no quiere montarse en un avión todo el tiempo y poder no viajar para compartir con su flow pues sí con su hijo que es su flow pero también su flow es montarse en un avión para dar conferencias para firmar libros y para inspirar a las personas entonces el flow a veces nos pone en esta dualidad en el que hay que ver qué es lo que queremos y juntar las cosas para que no haya dualidad o saber hacer un balance entre las dualidades por eso fue un momento eureka para mí porque de hecho quedé dentro de los 12 y pude seguir como la competencia pero también fue un momento eureka porque cuando menos te lo esperas en un momento de crisis aparece una competencia buscando exactamente lo que yo quería viajar no gané quedé de cuarta no viajé todo un año alrededor del mundo pero ya van a ver por qué después de esa competencia estábamos viajando por México con mi pareja visitando los Tarahumara los Tarahumaras son una tribu que no sé si la han oído pero ellos son famosísimos en las maratones Nike los persigue hacen maratones en la Sierra Madre los persigue porque ellos tienen una manera de correr muy particular muchos de ellos corren descalzos a veces si no corren descalzos corren como con unos zapatos de llanta y Nike ha intentado imitar pues esos zapatos de llanta para hacer sus zapatos así y en medio de ese pues como de ese viaje íbamos en un bus amarillo por una comunidad muy lejos en un bus de estar talado una carretera horrible y a mí se me prendió ese momento de breca me volteo y le digo Alex se va a llamar On Board y va a ser la metáfora de un bus escolar que usa el viaje como motor de aprendizaje éramos en ese bus los únicos extranjeros íbamos a visitar comunidades muy muy lejanas y hoy On Board es eso es mi emprendimiento es el resultado de esa búsqueda de Flow y es un programa en el que yo quería participar cuando buscaba programas de educación alternativa pero no existía entonces decidí crearlo después de conocer el mundo del emprendimiento y ya llevamos un año con On Board espérense un tiempito voy a mostrarles parte del video que quería de la ciudad Gracias por ver el video 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 En el video del fracaso Gracias por ver el video Ya tuve un iPhone y con ese iPhone grabo el video Que ustedes van a ver Obviamente pues nosotros le hicimos unos retoques Y es un momento fracaso porque Realmente hay detrás del momento fracaso Una oportunidad oculta Un David Beckham que no sabemos que va a llegar Y no hay momento fracaso que valga la pena Si no sabemos reconocer Esa oportunidad oculta Si no vamos a cargar con un fracaso Que no nos va a seguir dejando como avanzar Entonces ese es como No hay momento fracaso que no puede ir Con una oportunidad oculta Y en sus vidas esperen Cuáles son esos fracasos que han tenido Y esa oportunidad oculta detrás Y como preparar el músculo también del fracaso Sin miedo a que llegue Porque de ahí es donde salen las mayores Como lecciones En este caso pues es como un sueño Realidad de toda la vida El momento regalo del que les hablaba El video que van a ver es una niña Nosotros estábamos en Myanmar Donde Amalia Earhart se quitó los zapatos Y había unas comunidades muy lejanas Teníamos que caminar a más de 40 grados 8 horas Y aparece una niña Ella empieza a jugar con mis gafas Yo no soy capaz de darle las gafas Porque estamos con un sol horrible Pues fenómeno del niño máximo Y me arrepiento Después digo como no le doy las gafas Espero que de camino de regreso al otro día La podamos encontrar Y efectivamente no la encontramos Ella se vuelve a quitar las gafas Y se queda con ellas Pues esa vez yo le digo chao Y se da cuenta que las gafas son de ella Hace una cara de alegría impresionante Sale corriendo Comparte las gafas con sus amigos Con su familia Después le quita las gafas a todos Sale corriendo Y se devuelve a dar las gracias De una manera muy especial Entonces ahí es donde hace como la conexión Con el momento gratitud Eso es lo que van a ver como en los videos Y bueno Estábamos como en ese momento de breca En el que yo les cuento pues como Como entro en el camino del emprendimiento Como esa idea de querer aprender viajando Que tenía en la universidad Empieza a tener sentido Al crear un board Hemos creado ya experiencias en Colombia En Eslovenia, en Guatemala Ahorita volvemos a hacer una experiencia en Colombia Ha sido pues una experiencia muy enriquecedora Pero también muy difícil Los días de un emprendedor Si son emprendedores Sabrán que es una montaña rusa Es altos y bajos En el mismo día Sientes que eres el héroe Al otro día sientes que estás de manca rota Al otro día dices Tengo la mejor vida del mundo Después dices Quiero hacer lo que sea Por no tener que ser emprendedor Entonces Es un viaje de flow También Aunque encuentres tu flow Y aunque como emprendedor Estés haciendo lo que es tu flow Implica retos y dificultades Que hay que saber manejar Sobre todo con inteligencia emocional Entonces realmente ¿Qué es on board? Es la propuesta de hacer viajes y aprendizaje Nosotros seleccionamos un destino Y aprendemos a través de mentores locales Y un mentor puede ser un campesino Un agricultor Un emprendedor Un historiador Un político Vemos el país al que vamos A través de los ojos locales A través de los ojos de los locales La idea es que las personas Entren como turista Se conviertan en viajeros Y terminen siendo casi que embajadores Del lugar al que van Y que podamos llevar el arte del networking Al viaje Que tú salgas de ahí No solamente con amigos Sino con posibles oportunidades De negocio De emprendimiento Y si tienes un proyecto Que también lo puedas Dar a conocer en otro país Entonces ahorita Digamos que Mezclo las charlas Con on board también Vamos a hacer unos viajes pequeños En Uruguay, Paraguay y Argentina Y vamos a hacer un viaje En Portugal en junio Y en julio Una experiencia de viaje Aprendiendo italiano En Italia En este caso concreto Vamos a poner un idioma No necesariamente es eso Lo que vamos a aprender Pero en el de Italia Si vamos a hacer Un viaje en Sicilia Yo viví un año en Sicilia Y es Pues increíble Entonces vamos a hacer una ruta Aprendiendo italiano Por Sicilia Entonces así ha sido Como el viaje En búsqueda Del flow Y no sé si conocen El mito de Ícaro Seguramente han oído Pues que Él quería Llegar al sol Que tenía Sus alas De cera Y que su papá Le dice No hueles muy cerquita Al sol Porque se van a derretir Porque son de cera Esa es la historia Que todos sabemos Y evidentemente Cae al mar Pero lo que no sabemos Es que su papá También le dice No hueles bajito Porque si empiezas Volando bajito No vas a llegar A ninguna parte Y vas a caer Directamente también al mar Encontrar el flow Es no conformarnos Con volar bajito No conformarnos Con una vida mediocre Con una vida Que no nos hace sentir Plenos Vivos Pero tampoco Volar demasiado alto Que nos Queme O nos esclavice De algo que Aunque creemos Que es nuestro flow Nos está quitando Como la calidad de vida Entonces esa misma dualidad De la que veíamos En el momento de Breca Encontrar ese balance Porque la verdadera Teoría del flow Lo que dice Es que no puedes Es como un cuadro En el que si tú haces algo Que es demasiado fácil Para ti Te vas a aburrir Se va a volver plano Entonces vas a perder el flow Pero si te exiges demasiado Te vas para arriba Te pones retos Demasiado difíciles de superar Te vas a frustrar Te va a crear ansiedad Te va a crear Lo contrario al flow Entonces al final Es como ese balance Que podemos tener Yo cuando empecé A ver la primera charla Que les conté Que fue el día De mi cumpleaños Ahí fue donde empezó todo Yo nunca quise dar charlas Como de autoayuda O de inspiración O de motivación Sino como de busco Y como complemento A las charlas Yo creo mucho En una economía Que se llama La economía regalo Mi primer emprendimiento Cuando no podía viajar Fue dar tours gratis Por la ciudad Y realmente no eran gratis Las personas decidían Cual era el precio del tour Según lo que el bolsillo Podía dar Entonces yo lo llamé Un diálogo con el bolsillo Y en las charlas Quise usar el mismo formato No quería que la búsqueda Como del flow Fuera solo Se quedara en palabras Sino que fuera un ejercicio De búsqueda Y creé 12 momentos Como indelebles Como inolvidables Y esos momentos son Por ejemplo Una tarde de café Invitar a un café Al que esté detrás de la fila Una obra de arte preparada por mí Una oportunidad para buscar Voluntariado Hacer ese deporte Que siempre quieres practicar Un tiempo para jugar como niños Son 12 momentos Para como entre comillas Salir del día a día Salir de la rutina Aunque la rutina a veces No tiene nada de malo Con el flow Si ustedes investigan La vida de los grandes artistas Son antes a veces Religiosos con sus rutinas Entonces digamos que el flow No es enemigo de la rutina O está diciendo Que tenemos que dejar La universidad Que tenemos que dejar Nuestros trabajos Para encontrar el flow No Pero estos cupones Si son como una invitación A interactuar con las personas Muchas veces un momento Nos recuerda a una persona Que hace mucho no vemos O con la que hace mucho No compartimos Entonces como creemos Pues como en la economía Regalo y en el diálogo Con el bolsillo Yo los voy a dejar Al lado de mis zapatos Y si ustedes se quieren llevar Los cupones Pueden también hacer Como un aporte Por el cupón Por lo que ustedes crean Pues que Que es el cupón Estos están en inglés Pero es una oportunidad Para practicar Y tal vez Es para que están En la litografía Entonces no sé No sé si de pronto Tienen preguntas Tienen alguna Alguna pregunta más Sobre el flow Personal O Quieren Sí ¿Cómo funciona? ¿Ustedes buscan personas ¿Estás por el mundo En tu emprendimiento? ¿O por un equipo De personas que ya? ¿O qué es de las cosas que son? Somos dos personas Muy poquitas En medio de ser De un año Pues han pasado muchas cosas Como les dije Tenía un socio Nos separamos Estamos en pleno legal Como todo Encontrar un socio Es muy difícil Ya aprendí eso Pues eso les ha ido bien No mentiras Pero no Lo que hacemos Es que no escogemos Un país en el mapa Y decimos Vámonos a Zurafica Ya Sino que siempre Hay alguien de ese país Que conocemos Emprendedor o local Dice quiero que Venga a mi país Y yo les quiero ayudar Y automáticamente Empieza una telaraña De contactos Impresionante Que nos va conectando Exactamente Con las personas Que queremos Y muchos Es activar La economía local Muchas veces Son personas En el mundo del turismo Que son independientes Y que el turismo convencional No les pone atención O pues O algunas son comunidades Indígenas Que ni siquiera Los locales conocen Entonces se va creando Como una ruta Que nosotros Los vamos ofreciendo Y los llamamos Mentores Entonces así es como Lo hacemos Y la parte De cómo nosotros Buscamos a las personas Es a través de Página web La gente llena Una pequeña aplicación Hacemos una entrevista Por Skype Y ya Pero pues el reto Está en eso En darnos a conocer Que la gente sepa Que existimos Por eso estos espacios También pues Para nosotros Son muy útiles No solamente Para contarles Que onboard Existe Sino porque A lo mejor Hay alguien En sus vidas Que en algún momento De la vida Quiere viajar Que está buscando Una experiencia Transformadora De crecimiento Personal y profesional Y onboard En K Entonces así es como Lo hacemos Algunas veces Se hace como Una alianza En cambio Donde esas personas También puedan Ganar Gracias a la experiencia A través de comisiones Supongamos que Consiguen un sponsor O que consiguen A un grupo de personas Entonces ellos También generan Pues con unos ingresos Entonces depende mucho Como de la Del caso de cada país Yo quiero decir Dos cosas Una Pues comparando La primera Es que Vistila Y lo que Hablas ahora Es Una divertida Vistila Y me alegra Mucho Pues a ver Que dices Muchos etapas La primera Etapa Pero una Pues Que cambio Tan bonito Pues Lo sentí Incluso Como un regaño Para mí ¿Como un qué? Un regaño Para mí Pues Porque la primera Es que viniste A ver Pues lo voy a decir Estabas como Metida en algo Que me decía Como Tienes que Abrir la cabeza Pero igual Ese proceso Tuyo De lo Lo hizo Y tú Pues si no Entendés Porque Ese concurso Es una cosa Super Pero nos obliga A hacer unas cosas Que también Al final Que bueno Nada de sensación Que Inclusive Le puedo comentar En algún momento Igual Que chimba Haber visto Ese proceso Eso me alegra Mucho Por lo que Dices ahora Que es muy Distinto De lo que Estas 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 Creo que Es una Alegrada Demasiada Una Alegrada Que no Tengo la Que Estas Estas ¿Se invita de acá? ¿Puedes cuando quedas? Ah, gracias. Lo que voy a decir es que se me dio ya. No, no, yo voy a preguntar a alguien. No, hay otra pregunta. Mientras vuelve. Dime, dime. Pero el flow también puede ser que tú tienes una vida de ingeniera, normal, ¿cierto? Y puede que eso no te haga tanto vibrar, pero bailar sí. Pero por tu vida de ingeniera tú dejaste de bailar. Recuperar lo que a ti te hace sentir viva y vibrar, que es el baile, te puede devolver mucho más dentro de tu vida de ingeniera del día a día. Entonces es como a veces volver a las cosas que, o recordar o abrir nuevas cosas que nos hagan vibrar. Porque a veces el flow como nosotros evoluciona. Entonces no siempre va a ser igual. O pues puede que mi flow sea jugar fútbol, pero yo no puedo jugar 24 horas fútbol porque ni siquiera mi cuerpo me lo va a dar. Entonces ahí es donde la teoría, aunque se hace parte de la psicología positiva, el flow, la psicología, porque es un concepto psicológico no es la búsqueda de la felicidad en el que todos decimos es que tengo que ser feliz. No, el flow es muy realista en decir, vea, usted va a estar momentos en el que va a estar en flow y ahí te dicen que aunque esté haciendo su flow, que es pintar, va a haber obras maestras que no son maestras sino que son perdición. O lo otro, por ejemplo, un cantante está en su flow cuando está cantando, pero cuántas veces Shakira canta pies de espacios, ya no canta pies de espacios, cuántas veces un artista canta la misma canción y ya no es flow cantar 10.000 veces la misma canción, pero solamente conectarse como con esa, pues sí, con ese proceso de creación es lo que te conecta a ti. Entonces, sí, es como ese estado óptimo de conciencia. Lo primero que dije iba más bien como un agradecimiento de todos. Lo segundo es, una vez que la, por ejemplo, que me viene ese mejor no para no era una pregunta, es, lo doy, nace en un momento de fracaso. Y otro proyecto que también está en el que yo tengo educativo también, espero que este año que yo sea saliendo, pues también bueno de fracaso como tal, pero si, si hay crisis, hay crisis educativa en mi caso, pues no es una crisis donde la educación ni que me atacó y me cayó así, tan de tajo, y en ese momento que yo estoy ahí en caída, salgo el otro proyecto. Entonces, como que también, pero en esos momentos de fracaso. Sí, 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 hoy en el Congreso Global del Emprendimiento decía, Federico el Alcalde que los emprendedores siempre tenemos un valle de la muerte y que es en ese valle de la muerte cuando salen muchas cosas y yo lo he venido después porque yo me he usado a mí como estudio, pues yo usé mi vida como experimento dejando la universidad para muchas cosas y al dejar la universidad y buscar pues es como este flow también llega un momento en que volvió a tambalear pues como hey, otra crisis, pues pucha, pero si ya se ven en mi flow, entonces ¿qué? entonces volvió a negar que era lo que estaba pasando y aparece un concepto que se llama el síndrome del impostor y es reciente, pues no es reciente pero no es reciente, le ha pasado a Hemingway, a los grandes escritores, a las personas que queremos hacer un cambio, que queremos, que somos ambiciosas y es el síndrome del impostor no es un problema pues que vos tengas que tomar medicina o algo así, es simplemente esa confusión que a veces crea nuestra sociedad en el que nos hace sentir como un fraude en el que no nos deja reconocer nuestros méritos nuestros logros las cosas buenas que hemos hecho o porque creemos que tenemos que tener una validación de algo más entonces el flow como todo también tiene sus enemigos por eso es que al final es escuchar pues como el propio pues como el ritmo propio nos podrías contar como pues alguna historia en particular que hablas que hayas hecho muy bien como resultado pues me ha preguntado si pero no si, si, si por ejemplo nosotros visitamos una comunidad Cerquita Jardín que se llama Cristianía los Karmatarrúa están por debajo del índice de la línea de pobreza y tienen un café orgánico muy bueno muy muy bueno entonces nosotros digamos que la filosofía de un board es visitar comunidades pero no ir con el con la mentalidad paternalística de decir aquí venimos un montón de extranjeros que no hablamos el idioma de ustedes vamos a solucionarles todo o vamos a ir a pintar escuelas no vamos a aprender según lo que aprendamos los talentos del grupo se pueden poner al servicio de las necesidades de la comunidad en este caso aprendimos de su café aprendimos de la dificultad que tenían para venderlo y había alguien que tenía pues que hace páginas web les digo si quieren yo les puedo hacer una página web para que ustedes puedan vender el producto y nos dimos cuenta que la página web ni siquiera los iba a ayudar a ellos a vender un producto porque quién lo iba a manejar o sea quién iba a contestar no lo que ellos necesitaban eran contactos entonces dos personas una de Reino Unido y otra de Estados Unidos fueron con su café a coffee shops que son como de comercio justo y ahora ese café hoy se está vendiendo en tiendas de los países de las personas de un board eso no hubiera pasado si no hubiéramos ido a visitar la comunidad o por ejemplo cuando fuimos a Eslovenia nosotros no tuvimos tuvimos mucha dificultad consiguiendo participantes estratégicamente pues escogimos Eslovenia nadie sabe dónde queda Eslovenia si hubiéramos escogido Croacia que era el boom en ese momento seguramente nos hubiera ido mejor aprendimos que había errores pero si no hubiéramos ido a Eslovenia no hubiéramos traído en dos semanas viene un grupo de expertos de café seis expertos de café que quieren café orgánico para exportar ustedes no se imaginan lo que ha sido conseguir café orgánico en Colombia ellos creían que venían a la meca del café orgánico y es uno de los países que menos aunque es gran exportador de café estamos en una gran desventaja con otros países también productores de café entonces ha sido un viaje increíble y ellos vienen a conseguir por lo menos diez fincas para que puedan abrir mercado eso no hubiera pasado si no hubiéramos ido a Eslovenia porque no teníamos participantes entonces como que se van uniendo muchas cosas y esa es la idea pues como que todo se vaya conectando para nosotros y para las personas que viajan con nosotros en la medida que ellos quieran si ellos quieren que el proyecto se acabe cuando llegan a su casa ahí se acabó un board y su experiencia va a ser más interior más de transformación personal pero por lo menos que el chip de una manera diferente de viajar más consciente más transformadora más sostenible existe ¿y dónde trabajamos? ¿se hagan una sede? no, somos nómadas somos nómadas digitales pues no tenemos digamos que legalmente nuestra empresa sí está constituida acá en Medellín pero no tenemos oficina estamos siempre como cuando estamos en Medellín estamos en todas partes en reuniones en co-workings en cafés conectándonos con la gente no creemos en el concepto de oficina porque no siquiera estamos permanentes en un lugar pero nos puede seguir por las redes sociales y pues conmigo directamente en Facebook hola hola que quiero y creo que empecé con un amigo de la chapa como cuando uno no se ve una cosa que nos sucede en algún momento en la vida hace unos días sabe en un libro que se llama el elemento y lo asocia totalmente luego para mí todo es el elemento y una parte yo le decía a uno en el momento que te da su cuenta que está en el elemento se cae, se da libre del elemento la pregunta mía es que en los momentos que en ese video de un flow hay algo que hagas para mantenerlo más constante y no estar tanto en el trabajo lo digo es que hay un test como se mantiene muy fácil de encontrarme en el momento hay diferentes teorías hay una que es la práctica de la rutina que es lo que hablábamos muchos artistas tienen su rutina y es hay personas que no pueden empezar su día si no empiezan haciendo escribiendo por las mañanas o haciendo ejercicio entonces como saber reconocer cuáles son esos momentos de rutina que uno se tiene que dar o pues para para recargarse y hay otro pues que ya es como una nosotros creamos cuando estamos en Medellín una se llaman on board retreats y son las metodologías que nosotros aplicamos en los viajes en diferentes espacios para que la gente se conecte y uno de los temas que tocamos son los cuatro neuroquímicos de la felicidad mencionamos pues super superficialmente la serotonina que es aplaudir pero si hay un estudio de como vos puedes activar la serotonina la endorfina la oxitocina y la endorfina oxitocina serotonina dopamina que son pues lo que te hace ser más feliz entonces por ejemplo hacer prácticas de gratitud acostarte durante el día y decir que pues que puedo dar las gracias por qué puedo dar las gracias o reconocer durante el día pequeñas grandes victorias una llamada buena que tuviste y decir esto es una victoria y celebrarlo porque a veces también nos damos muy duro entonces encontrar como espacios pues para que no todo sea dificultad y yo creo que es encontrar también como el propio ritmo de trabajo por ejemplo mi novio tiene una técnica que se llama Pomodoro y no sé si la conocen pero son 25 cada 25 minutos trabajar sin ninguna desconcentración y después él decide qué tan largos son los breaks que tiene y es una máquina de eficiencia o sea si él no trabaja con la máquina pues con los Pomodoro y con los cronometrando los 25 minutos él no es capaz de ser pues como productivo es como como encontrar uno las cosas que van funcionando yo quiero agregar que yo no he leído el libro yo creo que tiene mucho que ver con conocerse uno mismo que la educación no lo dice no, no lo dice es estudiarlo nosotros mismos y conocerlo nosotros mismos entonces observar cuando cuando te sentís bien cuando estás contento con algo cuando estás de la carta pues ese libro tiene mucho que ver con eso aunque las historias son mucho de que alguien hizo que el otro se descubriera yo creo que es mucho de que la persona se conozca a sí misma que se observe y se mire cuando en ciertos estados en ciertas situaciones es que eso de alguna forma pues hizo está ahí en ese estado de quiero estar aquí siempre siempre solo ahí pero eso esa respuesta es muy personal sí es muy personal a veces es uno buscar qué es lo que lo hace como reconectar y reenamorar de la vida y uno diga no es una mierda hay algo que diga no pero porque pensé que era eso y de verdad es bueno y para mí es pues es como a veces recordar que pues que estamos vivos y cuando vienen muertes cercanas pues para mí por ejemplo yo me tatué el árbol de la vida aquí y había dicho en mi vida nunca quiero tener un tatuaje y obviamente nunca digas nunca y es el árbol de la vida porque a veces se nos olvida que pues que para estar dentro de la vida hay que morir algunas cosas y esos momentos que tú dices es saber que pues en inglés se llaman los in between moments pues esos momentos en medio en el que todavía no eres pero en el que estás en proceso pero ese camino del medio que es lo que llamamos incertidumbre es lo que más fortalece pues para que cuando uno llegue allá pueda decir wepucha por lo que pasé ¿alguien más? ¿hay usted que decir? bueno un aplauso como siempre para cerrar invitarlos a la semana intensiva de Lodoy mañana tenemos sesión Mauricio Espina ciudadano a pie con la paz porque quiero y el día jueves ahí viene la ola gravitacional de Carlos Augusto Molina Esteban Acordán director científico del Planetario de Medellín muchas gracias a todos si a alguien no les llegó alguno de los tarritos por allí están y hoy es noche de salsa y otro aplauso Marcello Tonini Marcello Tonini muchas gracias